Bienvenidos a UN24, el espacio en donde les damos el resumen deportivo de la Universiada 2024. Mi nombre es Goretti Bravo y como siempre estoy muy bien acompañada de mi amigo Axel Tejeda. Muchas gracias Goti, hasta que te habla bonito de mí, muchas gracias. Gracias a usted por poner UN24 porque hoy tenemos, no, no, tenemos demasiadas sorpresas e invitados de lujo. Así es y mira, desde que iniciamos hemos tenido muy buenos invitados, no podemos olvidar que el día de ayer nos acompañó Aranza Nuño y Tato Castañeda que nos platicaron acerca del tiro con arco, hablamos por ahí de básquetbol, vimos los enlaces al partido de básquetbol en donde se enfrentaron los gallos y las gallas respectivamente y bueno, por ahí estuvimos teniendo todo el resumen y toda la información. Y lo de hoy vamos a tocar las disciplinas que iniciaron, como tenis, tiro con arco y handball. Y lo cierto es que los gallos ya empezaron a hacer sus debuts ahí en handball y más adelante lanzaremos cómo están los datitos porque los gallos tienen que empezar a sacar la casta. Pero por lo pronto vamos a mandar una cápsula de Miriam Cervantes, un orgullo gallo que ha sido medallista de Universidades y ha representado al país en Juegos Centroamericanos en Natación. Vamos a verla. Hola, soy Miriam Cervantes, soy egresada de la carrera de Comunicación Organizacional de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de la generación 95-2000. Durante el tiempo que estuve en la carrera fui seleccionada por la universidad para participar en la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional de Colima de 1999 obtuve medalla de oro. En la Universidad Nacional de Tampico-Tamaulipas en el año 2000 tuve medalla de oro y de plata. Y en la Universidad Nacional de Boca del Río en Veracruz en el 2001 obtuve medalla de bronce. El hecho de que estés en una disciplina que te gusta, en un deporte que te da muchas satisfacciones, pues la verdad es que es muy bonito. La Universidad Nacional me ayudó mucho en poder participar en otras competencias a nivel internacional, ya que pude participar en los campeonatos centroamericanos de natación en varios países y en uno de ellos pues obtuve medalla de bronce. ¿Qué es la disciplina de la Universidad Nacional de Tampico-Tamaulipas? La Universidad Nacional de Tampico-Tamaulipas Ser seleccionada nacional en una universidad y representando a la institución fue algo muy bonito para mí. Lo principal es representar a tu institución, a la institución donde estudias y aparte pues son recuerdos que tengo guardados en mi corazón. Sigo nadando hasta este momento, no como antes, pero es algo que siempre creo que voy a hacer. Y regresamos a UN24 y como ya lo anticipamos, todos los días tenemos invitadasos de lujo. Y para arrancar este programa voy a presentar a quien le va a dar el sazón, quien probablemente se va a pelear con Axel porque es aguerrido y también tiene comentarios y tiene pues toda la experiencia para hablarnos sobre deportes, Alejandro Román. Lo del sazón quizás se los deba porque hasta la sopa instantánea la terminamos quemando, pero muy contento, gracias por la invitación, profe Pibé, un gusto. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y pues la verdad siempre contento de estar participando en esta rama del deporte que tanto necesita México. En estos talentos que encuentran en el estudio universitario, esas becas, esos apoyos de sueños profesionales que no se cristalizan, pero sí carreras de éxito en lo personal. Entonces, muchachos, arriba gallos. No, y hablando de carreras de éxito, Pibé Ramírez, entrenador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que por cierto, en la rama femenil, hoy llegó a la final, nada más y nada menos que contra el TEC de Monterrey, profesor. ¿Qué siente usted de tener enfrente una institución pesada de nombre y que el día de mañana usted pueda hacer historia? Sentimos orgullo de enfrentarnos a una institución tan grande, ¿no? Para que vean que todo se puede aquí en el deporte. Así es. Sinaloa es grande, Sinaloa es grande y tiene lo suyo y de eso sabemos en fútbol femenil. Así es. Y no, hay que mencionar cómo se vivió el día de hoy el partido porque fue cardíaco. Nosotros estuvimos presentes y pues la verdad ahí tenemos en pantalla para los que nos siguen a través de la transmisión de radio en el 94.5, cómo la UNAM, mire, batallaron. Las chicas de la UNAM contra la Universidad de Sinaloa estuvieron cara a cara, cada una entregándose, pero finalmente fueron nuestras chicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa que se llevaron el triunfo. Afortunadamente, ¿no? Fue, como dices, un partido cardíaco desde que empezó hasta que terminó con los penales, ¿no? Así es. Hasta el último tiro de penal, la portera sacó la casta, como dicen ahí, sacó la chamba. Así es. Y nos fuimos victoriosos. Sí, pero se enfrentó a la UNAM, una institución también de renombre y hablando de fútbol, pues que es representada a nivel profesional por lo que es los y las Pumas. ¿Y cómo planteó ese partido? O sea, ¿cómo mentalizó a sus jugadores para darle cara a ese encuentro? Pues los partidos son distintos cada juego, ¿no? Cada juego es distinto. Tienes que plantear, motivar a los muchachos de cierta manera para que ellas salgan a entregar todo dentro de la cancha, ¿no? Y defender el escudo que tenemos enfrente, que no es cualquier cosa. Profe, le tocó el empastado glorioso de la Universidad Benemérita Autónoma de Aguascalientes. Eso, por un lado, ya es privilegio. El segundo, lo bonito que tiene el fútbol, sí, serán Pumas y serán autónomos y serán nacionales. Pero en Sinaloa también hace aire y eso es lo que da el fútbol. Oportunidades como estas para ir consolidando proyectos de jóvenes que a lo mejor veían en una playera la inspiración. Hoy ven a un rival y ahora el rival a vencer son los de Sinaloa. Así es, ¿no? Como dices, vencer a una institución como la UNAM no es cualquier cosa. No se hace todos los días, no se logra todos los días y llegar a una final también no se hace todos los años, ¿no? Así es. Y bueno, ahora que están frente al TEC de Monterrey, ¿cuál es su estrategia o cuál es el pronóstico que tiene para el siguiente partido? La estrategia es que las muchachas gocen, disfruten y sientan el partido porque es una final de Universidad Nacional. Como te digo y te comento, no son todos los años. Y a disfrutarlo mañana y que gane el mejor. Muy bien, profesor. Y hablando un poco de las fortalezas que tiene su equipo, ¿cuál diría usted que es donde el TEC de Monterrey debe tener un poquito de cuidado? Porque yo las vi muy fuertes por la banda derecha, que es por donde cayó el gol. Esa jugada que se llevó a tres jugadores y la manera en la que tiró. Por un momento uno diría, sintió la presión, no sé. Yo la vi muy tranquila y lo hizo, mire, con calma, festejaron el gol y hasta se vieron con autoridad las de Sinaloa. Sí, yo creo que siempre la unión de grupo es importante, ¿no? Que ellas se sientan protegidas unas a otras en el partido, en el que si una pierde la pelota, ella no la recupera, la recupera el equipo completo y es lo que ha caracterizado a este grupo. Profe, dicen que las águilas vuelan solas. En este caso no aplica porque las águilas en conjunto han hecho un vuelo esplendoroso que ya es olvidar lo que pasó, con humildad y concentración enfocarse a un partido. Porque en ese partido un error y nada de lo de atrás nos funciona tanto. ¿Cómo poder mantener ese vestidor con ese nerviosismo, pero también con esa madurez de cómo enfrentar una final? Te tocaste un punto importante, ¿no? Es mantener los pies en la tierra. Ese es el punto básico yo creo que en cualquier deporte. Tú tienes que ganaste, ya enfócate en el que sigue. Ya el partido quedó atrás, ese ya pasó, ahora sí enfócate en el que sigue porque cualquier cosa puede pasar. Así es. Y bueno, hacer mención especial a la portera porque hizo una hazaña espectacular, lo vimos en los penales, lo vivimos con ellas. Y bueno, en general, ¿cómo alientan las chicas? ¿Cómo están las chicas anímicamente ya preparándose para el día de mañana? Pues imagínate cómo están los muchachos, ¿no? Es la primera vez en la historia de la universidad que el equipo femenil del soccer entra a estas instancias. Entonces, ya dijéramos semifinales, ahora una final. Imagínate cómo está la motivación para todas ellas ahorita en este momento. ¿Les han caído bien las chascas de Aguascalientes entonces? Sí, 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 algo. Inclusive en pantalla, gente que nos está observando, nos está escuchando en radio, tenemos lo que van a ser las finales el día de mañana en el Estadio de la UBA para que vayan, apoyen, alienten en esta primera gran universidad nacional. El TEC de Monterrey enfrentando a la UAS y del otro lado, basta, parece copia, del lado barnil, el TEC de Monterrey enfrentando a los UAS. Profesor, un poquito este torneo ha sido un poco, podría llamarse, relámpago, de que están jugando constantemente, casi no hay tiempo de descanso. ¿Cómo ha fungido usted ese tiempo de la recuperación para que su equipo no se sienta agotado y pueda disputar cada partido con alto rendimiento e intensidad? Sí, no, pues, afortunadamente es un partido diario, ¿no? En las etapas regionales se juegan hasta dos veces por día, ¿no? Ahorita, pues, un día ya un partido diario, pues, como sea, las muchachas tienen 24 horas casi para descansar. Sí, lo siento muy tranquilo. Sí, no, ahorita andan a las nubes y todo eso cuenta mucho, ¿no? Como te digo, más que nada, la adrenalina que sienten cada partido es la que la saca adelante, ¿no? Profe, dicen que la receta es importante y no vamos a hablar de aguachiles, que de eso también hay que saber un montón de usted. Qué rico, ¿no? Sí, y mire que caería muy bien, esa cebollita bien cortada, pero bueno, hablando del tema futbolístico, ya se ha enfrentado contra este equipo y fue precisamente según nuestras fuentes fidedignas universitarias encabezadas por don Luis Antonio Salazar de esta institución, luego le platico quién, que nos dice que ya se había enfrentado al equipo que mañana va a encarar, en otros años y en otra esencia. Se habla mucho del TEC de Monterrey, pero ¿qué no se ha hablado del equipo de Sinaloa? Así es, ¿no? Pues, todos sabemos lo que es el TEC de Monterrey, ¿no? La institución que representa y lo que es dentro del país, pero para que se den cuenta que el fútbol, todo puede pasar. Ahorita nosotros echamos a una institución tan grande como es la UNAM y ahora sí, como dice aquí su compañero, que voltean a ver a la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Sí, es que también fue una temporada en la analogía, quizás en el papel, como un Ecaxa, ¿no? Que decían, quizás con este armado no va a llegar a grandes cosas y que creen el trabajo y la continuidad y no escoba, profe, pero es importante aplaudir el esfuerzo de las chavas porque no solamente en lo varonil están llegando a la fase final, sino también se está haciendo algo bien en lo femenil que ahora se consolida lleno de motivación, lleno de compromiso, pero también con la mira puesta de este torneo, llevarnos la final. De lo demás, ya veremos qué viene. Así es. Así es. No, no, adelante. Y bueno, también no podemos dejar de lado la rama varonil, que también se van a enfrentar contra el TEC de Monterrey. ¿Qué nos puede hablar acerca también de la UAS, pero ahora pues en la rama varonil? En la rama varonil, el equipo de la UAS se enfrentó en la fase de grupos, precisamente contra el TEC de Monterrey también. Claro, claro. El TEC de Monterrey creo que iba ganando 1-0 y lo remontaron, ganó la universidad, nosotros, la UAS, 2-1. El año pasado también le tocó en fase de grupos y también ganó la universidad, la UAS, en fase de grupos. Una cosa bien importante, perdón, chavos, que me crucé, pero mire, profe, mañana va a estar en otro campo que no es este empastado que yo le platico. Estos son factores que sí cambian una final. El estar jugando en un campo donde el bote del balón es muy desigual, donde hay que tener mucho cuidado por cómo te bota la pelota antes de recibirla, hay que tener mucha finura para el día de mañana, ¿no? Sí, sí, no, sí, te mueve todo, te cambia todo. Un campo más amplio, más largo, más grande, más ancho, más todo, y el, pues se mira que el pato, no sé si está igual al otro, ¿no? No, no está claro, eso sí se lo digo todo. No, no, mire, ha sido un tema complejo porque en sí las instalaciones son preciosas, el tema del complejo es divino, el tema es que el campo no ha podido agarrar, se ha hecho investigaciones, incluso hasta los del Jardín Botánico Reines Agualcóyotl, que les mandamos un abrazo, han tratado de poner en condiciones, pero es un tema de que el suelo no ha terminado por agarrar. La pelota rueda, ¿eh? Y a veces muchos que empezamos en potrero, pues entendemos que este tema de que la pelota te bote, pues tiene que ser un tema sobre todo para la portera, que tiene que estar muy atenta, pero también en el control de la pelota de sus muchachas. Claro, profesor, igual mencionarle un poquito, o sea, la rama varonil sacó a la UP, que hay aquí los de Aguascalientes, y usted debe saber que está empapado en este tema del fútbol universitario. La UP a nivel estatal es de los rivales a vencer, y cuando se enfrenta a este tipo de competencias, es alguien a considerar. Esto está hablando muy bien del trabajo que se está haciendo en la UAS, en las dos ramas, porque coincidencia no es. Esto se llama trabajo ardo. ¿Y cómo cree que lo tome el equipo varonil enfrentarse y no al TEC de Monterrey? Porque no va a ser el mismo partido, o sea, son los mismos jugadores, pero diferente esquema, diferente mentalidad, diferente desgaste. Entonces, ¿por dónde cree que va a rodar un poquito más el balón? Bueno, este, me juego parejo, pero sí, 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 pues hay que echarle ánimo a los muchachos de la institución, ¿no? Nosotros ahí, pues vamos a mencionar un tema, me voy a salir un poquito, nosotros tenemos una motivación extra, ¿no? Nosotros los universitarios ahí en la UAS, que son las becas, ¿no? Nuestro rector titular, el madueño Molina, nos dijo que el que llevara medalla era premio económico, ¿no? Ok. La de oro, dijo, veinte mil pesos, la de plata quince y la de bronce diez. Y se puede rentar nada más como por siete quinientos. Es muy bueno porque es lo que motiva a los chavos también, profesor. Por eso me salí un poquito del tema, ¿no? Porque es una motivación extra, ¿no? Claro, claro. En pensar en una medalla de oro y decir, eh, veinte mil pesos. Y no nomás para todo el equipo, ¿no? O a veinte mil pesos a cada integrante del equipo, ¿no? Ah, guau. No hay puesto para que entremos ahí. No, no, pues yo también quisiera hablar. No, pero fíjate que eso es padre, sí. Pueden haber muchos espacios. Luego el tema del visor, esa es una inteligencia deportiva de la que no se habla mucho. Y que existe en todo tipo de deporte. Y agrega una presión un poquito más. Algo se está viendo bien, Axel. Algo se está trabajando bien, no nada más en el tema de dar becas por llenar espacios, sino también de que el talento de los jugadores hable del por qué sus porcentajes pueden ir de un tal a un tal porcentaje. Claro, lo que dice es muy cierto. Entonces, agradecemos aquí en el estudio al profesor Pibes Ramírez, que le deseamos toda la suerte. Mañana le voy a revelar un secreto. Yo lo apoyo a usted. Mi pronóstico es que ganan la UAS, las dos competencias. Muy seguro. Y yo espero, si ganan, lo tendremos aquí, profesor. Lo comprometo una vez. Quiere guachila, ¿eh? Este sí quiere guachila. Sí. Le vamos con una guachila. Sí, eso. Cuando vayan asinalados, serán muy bien tratados. Claro. Excelente. Así que vamos a un pequeño corte. Ya volvemos. Esto es UN24. ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí en UN24 y acabamos de tener una entrevista muy buena con el profesor Pibes Ramírez y seguimos aquí con Román. Román, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo va el programa? ¿Cómo te sientes? Bien, cómodo ahora ya con estas periqueras. Para no perdernos de la Feria de San Marcos y sus terrazas, yo me siento muy a gusto. Y más hablando de deporte, ¿no? Un tema que la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha sido protagonista muchos años. Yo soy hidrocálido, entonces me consta que hablar del equipo de gallos es remontarnos incluso hasta la temporada de juventud de mis suegros, ¿no? Entonces ya es un tema que dices, se viene trabajando, hay mucho talento en Aguascalientes que luego no encuentra este rubro en lo profesional y termina encontrando una carrera universitaria. Así que, pues bueno, siempre a favor del deporte. Y bueno, oye, en una ocasión tan especial como la primera universidad en nuestro estado y pues estamos muy contentos, tenemos la fortuna por ahí. Te aviso que vamos a tener la universidad, al parecer los siguientes años también están por ahí en pláticas para que los siguientes dos años, pues nuestro estado siga siendo sede del deporte nacional. Y es que saben qué es lo bueno, que a lo mejor cuando en mi juventud se hablaba de universidades a nivel nacional, no se contaba con la infraestructura, ni Aguascalientes contaba con los servicios para poder realizarlo. Hoy en día no es solamente que se haya invertido el tema del deporte, sino también que se termine invirtiendo con inteligencia. Se termine invirtiendo. Claro, hay sus asegúnes, ¿no? El tema del campo, del estadio, que no es que se hayan hecho patos, sino que la situación es natural. Sí, no, no. No pega y no ha pegado. Pero, pues bueno, ahora ya se cuenta con estas infraestructuras que lo permiten y que ojalá que también lo pongan como compromiso, porque también sería muy interesante, muy padre, no nada más ser sede, sino también ser protagonistas, ¿no? Entonces, en este sentido, que se siga trabajando de esta manera. Que justamente lo mencionaba Irma, que nos acompañó en programas anteriores, que pues es también un reto para Aguascalientes comenzar a hacerse de infraestructura para poder seguir recibiendo esta talla de eventos a nivel nacional y que, bueno, la universidad se quiera sentir como en casa en Aguascalientes y se quede más tiempo. Algo ven aquí que no hay en otros estados para que sí se haga entonces en Aguascalientes y se repita. No, claro, y creo que además la ciudad se presta mucho a moverse fácilmente, pero oye, ¿qué crees? Cuénteme. Inición, tenis. Ya empezamos con el tenis, bien, hablemos del deporte blanco porque yo traigo grises, así que de una vez. Pero, o sea, tristemente los gallos ahí no pudieron hacerse pesar tanto, o sea, iban cinco competidores y miren, aquí tenemos imágenes en vivo porque se va a cabo en Pulgas Pandas. En algún lugar, nice, ¿eh? Nice. No, no, bueno. Es que fíjate que eso es lo padre, ¿no? Que también este tipo de clubes abren las puertas y ellos también pueden ver que hay talento en este, Rauro. No hay que hacer muy monis videntes para entender que en Aguascalientes nunca ha sido la cuna del próximo Pete Sampras o del Carlitos Alcaraz, ¿estamos? Hay jóvenes que tienen mucho talento, pero que en estas etapas nacionales, de verdad, cambia mucho el nivel y la competencia de lo que se juega aquí en todas las disciplinas a lo que se hace en Monterrey, a lo que se hace en Guadalajara. Y creo yo que al final de cuentas, hoy en día es la primera vez que lo organizamos aquí en Aguascalientes y tenemos cinco. Creo que el reto para el próximo año o la próxima vez que se realice es ya no tener cinco y que de esos cinco ya se clasifique alguno. Claro, claro. Justo lo mencionábamos también. Es necesario tener estos desencuentros quizás o no tener el resultado que estás esperando para retarte y para que posteriormente, con el nivel que ya observaste, pues le inviertas también a formarte. Es que ¿saben qué creo? Que quizás en México no estamos acostumbrados a un tema de filosofía de la derrota. Y a veces perdemos, pero ganamos más. Sí, sí, sí. En las derrotas se encuentran los mejores jugos. Hay esa oportunidad. Sí. De las victorias centrales. El perder no es grato, el quedarte fuera no es grato, pero a veces sí es necesario para un proceso de crecimiento y de desarrollo. Hombre, chavos, hasta los pokémones evolucionan, ¿no? Y en este sentido, no siempre vas a ganar, eso es lo bonito del deporte, pero hay que aprender a perder. ¿Qué me va a servir la derrota? ¿Qué voy a aprender de lo que perdí? Porque también se vale ser superado por un rival que se preparó mejor, que sí durmía sus ocho horas, que un tema de preparación, y eso es algo bien importante, que quizás podamos ver equipos, pero son equipos que entrenan, y son equipos que encuentran en la agenda diaria del deportista estudiante, ese lapso para alcanzar a comer, a quedarte a entrenar, a hacer tareas, y a continuar todo con esta responsabilidad, ¿no? Entonces, luego no es un tema nada más de crear el equipo y lo echamos, no, 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 es un tema de trabajo y de mucha dedicación. Sí, creo que va por lo que dices, lo voy a interpretar un poquito, hablando de los procesos. Por ejemplo, ahorita el caso de Eva Guadalupe Ramírez, acaba de quedar eliminada, pues, representante Gallo quedó eliminada de tenis, pero, a ver, de la derrota, como dijiste tú, se saca lo mejor. O sea, no agachar la cabeza, seguir mejorando, entrenar más, o sea, poner siempre un plus más, o sea, yo siempre creo que el 100% es el mínimo y tienes que dar más, pero ¿qué le dirías? A ver, tenemos aquí a Eva Guadalupe, ¿qué le dirías tú? ¿Qué consejo le dirías para que no se desanime y siga? Primero, no, es que tienes que aprender a disfrutar de tu deporte incluso cuando no ganas, porque es el talento que tienes para seguir desarrollando tus estudios. ¿Qué tan resiliente eres a la derrota cuando se presenta y no te dejas enamorar por las victorias y cantos de sirenas inexistentes? Sí, sí, sí. Cuando a veces ni siquiera estás jugando bien, entonces, ahí es donde yo digo que no hay que perder todos para aprender a ganar, no, no, no. Pero aprender de estas derrotas que, ojo, duelen porque son de local, duele porque somos protagonistas, duele porque son cinco, y de cinco como la canción de los perritos, no me quedé con ninguno. Entonces, ahí es donde dices, ojalá que Aguascalientes, este apoyo que se tenga se aplique todavía mejor, que los entrenamientos quizás sean más fuertes, que el compromiso del alumno quizás se triplique, si es que se quiere llegar al anhelo de un medallero. Hombre, preguntémonos al profe Pipe, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo se quedan después a hacer esas funciones de práctica? Y que, bueno, pensar no solamente en la práctica como tal del deporte, sino que también tiene que ver mucho la inteligencia emocional y cómo la vas trabajando en cada uno de los participantes en los diversos deportes para que, bueno, tengan esta resiliencia y puedan sacar el provecho de, a lo mejor, el resultado que no querías. Pero, ¿saben qué es lo padre del deporte? Que si lo entiendes en el deporte y lo aplicas en la vida, ya lo hiciste. El que se enoja pierde, y el que sabe perder disfruta más el juego porque no siempre vas a ganar. Entonces, entender una filosofía de él, no estamos en un momento donde pongamos que esta competencia es para divertirse nada más, no. Se toma también con seriedad y se debe de exigir resultados, ¿por qué? Porque hay un presupuesto, porque hay un esfuerzo de tiempo, porque hay un respeto de los maestros que se quedan y que comparten su talento. Entonces, no es nada más tener la beca y estar compitiendo para no pasar, ¿no? Hay que entender que los rivales también juegan. Claro, claro. Hay que entender también que el rival quizás tenga más experiencia, incluso de manera internacional. Y qué bueno que llegue esto, porque, ojo, es deporte universitario, no es deporte profesional. Si ya después puede llegar, hombre, qué bueno, ¿no? Pero yo creo que es, en un México como el que tenemos hoy en día, es más importante que de todos los jugadores que están participando en esta Olimpiada, todos terminan con carrera y quizás cinco lleguen a un profesional. Sí, totalmente de acuerdo. También tenemos imágenes en pantalla de lo que es el tenis varonil con Diego Romo, igual representante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces, lamentablemente, tampoco le alcanzaron los raquetazos y pues se quedó fuera. Y triste porque, mira, otro representante, Gallo, fuera. Pero hay que entender que el tenis consiste más en eliminación directa. No hay fase de grupos. Aquí no es como, en el siguiente partido mejoró este golpeo, ¿no? ¿Acaso mejor a mi rival? No, ahora sí que tienes una oportunidad. Tienes que gastar las balas y seguir trabajando, ¿no? Dale ese enfoque en la UBA al deportista. O sea, no dejarle solo de, eh, tienes que estudiar. No, 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 tienes que estudiar y tienes que rendir en el deporte, pero aquí te apoyamos. Ahora, chavos, otra cosa. El tenis se ve bien sencillo desde el sillón o desde la sillita periquera en un programa de televisión. ¿Cuál es el tema? Que en Aguascalientes estamos teniendo temperaturas bien altas. Y eso también es un factor para un deporte que se juega en plena luz de sol con personas que no están acostumbradas. Si ni nosotros los hidrocálidos estamos acostumbrados a este calor, entonces hay factores que en el juego a lo mejor el jugador no lo tiene en la mente. Ahí viene también lo bonito del deporte, ¿no? Cómo te sobrepones a esas adversidades porque el que tienes enfrente igual lo puede o no hacer. Entonces ahí es donde también creo que en esta parte del tenis termina por ser un factor. No encontremos también ni queramos encontrar excusas a discursos que exponen porque no hay un logro. No, tampoco es eso. Es entender que es la primera vez que muchos compiten, que en esta primera vez no todos tienen el éxito y que estas derrotas nos den resiliencia para encarar una próxima Olimpiada con una mayor tranquilidad, corrigiendo errores que en el presente no lo tuvimos muy en claro y poder seguir haciendo de Aguascalientes un equipo a vencer. Así es. Y lo mismo, bueno, algunos comentarios tendrán que ser repartidos también para nuestras selecciones de handball porque hoy iniciaron y, bueno, también no tuvimos quizás los resultados que esperábamos. Por ahí en pantalla estamos viendo a la rama femenil, a las gallas, que por ahí estuvieron enfrentándose contra la West y, pues, también tuvimos por ahí algunos detalles que faltaron cubrirse y, bueno, no tuvimos un marcador favorable. Primero que nada, qué bonito se peinan las chicas. De verdad, todavía que tengan el talento para jugar fútbol y el tiempo para peinarse tan correctamente, es un placer. Handball, chavos, yo creo que es una rama que en Aguascalientes tampoco es que seamos pioneros y tampoco es que nos lo enseñen en la educación física, en la escuela de primaria. Que ya con el paso del tiempo se haya ido incursionando en el gusto y sobre todo en el de Aguascalientes, que tenemos instalaciones como estas y gente especializada, pero es seguir creciendo como Estado y como deporte en un tema donde nos falta también mucho por aprender, mucho por explorar. Este tipo de realidades terminan denotando. A lo mejor en lo que tienes que poner más atención no es en ser más dinámico, en ser más vistoso, quizás ser más efectivo. Hay equipos que en muchas de las ramas no juegas más bonito que el rival, pero sí ganas. Entonces, esta es una competencia donde creo yo hay que tener triunfos por encima de solo jugar bonito. Efectivamente, y de hecho, Gotti y yo vamos a adelantarnos un poquito, nos dimos la escapada del canal para ir a apoyar a las gallas en handball y mira, quedaron treinta y cinco dos. Treinta y cinco dos, perdón. Ay, no les quites esos diez. Treinta y cinco doce. Pero, a mi opinión, las gallas, las oportunidades que tuvieron no las lograron concretar. Y creo que ahí es donde se nota la calidad de las jugadoras, ¿no? O la mentalidad en que están puestas. Porque mira, las de Waz, o sea, llegaban y de tres, cinco intentos, metían cuatro. Sí. Y las gallas de cinco intentos metían una. ¿Qué es lo padre de este certamen? ¿Qué hacen en otros estados que aquí no, que podemos aprender y empezar a generar riqueza deportiva? Ojo, Estados Unidos lo hace con las patentes y con... Sí, sí, sí. Se lleva a los mejores doctores de Cuba, se lleva a los mejores doctores de México, se lleva a los mejores doctores de Colombia y empiezan a ser líderes en la rama. Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces, esa puede ser otra vertiente, ¿no? ¿Qué sí se está haciendo en Monterrey? ¿Qué sí se está haciendo en Guadalajara? Porque siempre son continuas sus presencias en los sitios de medallero. No creo que sea un tema de agua. No creo que sea un tema de estatura. Exacto. Entonces, quizás sea un tema de mentalidad donde quizás corremos muy rápido, sí, pero a veces hay que tener arte para jugar los deportes más que solo velocidad. Exacto. Y fíjate, algo que hay que destacar es que, bueno, las gallas llevaban a su respectiva porra, pero en el calor del momento también llegamos a observar que ya les lanzaban comentarios un poco desesperados los propios espectadores porque no se concretaba y eso también va desanimando al atleta. Sí, pero también entendamos que en el deporte siempre ha sido así. Sí, de ahí se forja. Y hay pasiones donde efectivamente esa es la competencia universitaria. Por eso torneos como Conde, torneos como Conadeip tienen tanta importancia de cara a una universidad nacional que son diferentes tipos de nivel, pero vas entrando a terrenos donde deja tú que sea uno 10 de mayo, pero se acuerdan más de tu mamá que uno mismo. Eso es lo que tienes que prepararse porque tú estás jugando una final, estás representando aguas calientes, se los digo por experiencia, el fútbol universitario puede dar mucho campo de crecimiento y una vez que una persona, como futbolista, como tenista, te sobrepones a esos momentos y eres capaz de cambiar la moneda, ahí es donde está el jugo del deporte. Entonces, que se desaten las pasiones, eso desgraciadamente es normal, que no se rebasen en cuanto a temas que hemos visto también, pero sí que se entienda que es deporte nada más. Así es. Y vamos a seguir platicando, Román. Sí, cómo no. No te vayas, estamos muy a gusto en estas periqueras. Nosotros vamos a continuar aquí en UN24. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a UN24 y porque ampliamos la mesa y tenemos aquí nada más y nada menos Manuel Araujo, Javier, representantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el área de ajedrez. Entrenador, ¿cómo se siente el día de hoy, Javier? ¿Cómo estás? Pues un poquito cansado, ¿sabes? Fue una competencia bastante amplia, duró casi una semana, bueno, fueron cinco días y por ahí un día de la junta previa. La verdad es que fue una competencia bastante agotadora porque en ajedrez son partidas como de cuatro horas aproximadamente en ajedrez clásico y al momento de que tienes dos partidas de cuatro horas por día, pues la verdad es que sí resulta bastante pesado. Sí, sí, sí. Y para uno que está medio al pendiente de las competencias, pues imagínate para los jugadores, ¿no? En este caso, Javi también salió bastante cansado todos los días y pues ya les compartiré cómo se sintió, ¿no? Así es, Javi. ¿Cómo te sientes? Platícanos cómo fue tu experiencia dentro de esta universidad. Bueno, primero gracias por tenernos aquí en este espacio. Fue una experiencia genial. Sí, sí. Tener un espacio para desarrollar todas nuestras habilidades como competidores de ajedrez. Cansado, sí, es un deporte principalmente mental, pero el cerebro es un músculo con el que igual que más calorías, entonces en la noche estábamos fundidos toda la selección. Sí, sí, me imagino. Y el día de ayer se llevó a cabo dos modalidades del ajedrez, que fue el bridge y puede decirse que el rápido. Así es, es ajedrez relámpago, que son partidas como de tres minutos más dos segundos de incremento, entonces son partidas rapidísimas. Tú puedes ver piezas volando en toda la sala. Sí, los pelos ahí. Sí, realmente es una modalidad bastante espectacular. Por ahí, cuando ves una modalidad relámpago, llama mucho la atención porque es muy, muy, muy impresionante ver cómo va la coordinación de mente y mano hacia el reloj también y hacia el tablero y resulta realmente impresionante. También tenemos otra modalidad rápida, que son 10 minutos más 5 segundos de incremento por cada jugada que realizas. La suma de los puntos, tienes que sumar como 5 puntos aproximadamente para lograr alcanzar una medalla, pero se vuelve impredecible al ser una modalidad tan rápida, porque es una modalidad tan rápida que precisamente puedes cometer muchísimos errores y cualquier descuido te puede llevar a la pérdida de la partida. Así es. Y justamente, Javi, tú participaste en estas dos modalidades. Cuéntanos cómo te sentiste, cómo fuiste desarrollando tu estrategia durante el juego. Platícanos un poco más. Sí, mi estrategia principalmente fue tener como inteligencia emocional, eso ayuda mucho. En las partidas rápidas, sí, como decía mi entrenador, es un toma de dame. Volaban alfiles, hasta he visto sangre en el reloj en esas partidas, pero descubrí que es mi fortaleza la modalidad blitz y aprendí muchísimo desde estos cinco días. ¿Qué universidades nos podrías decir que fueron las más fuertes o con las que sentiste mucha más presión? En rama varonil, la autónoma de Monterrey tenía muy buenos chicos, incluso de muchos jugadores de la región, de Guanajuato, de Querétaro. En femenil, la UNAM, se llevaron varias medallas y el TEC de Monterrey, Campus Puebla. Ah, que TEC de Monterrey, que nomás viene a robarse nuestras medallas. Por eso, yo quiero hacer una pregunta. El ajedrez es un juego de mucha presión, de mucha estrategia mental. O sea, hasta usted lo comentó, meterle presión al rival y que ahí se pueda romper y ahí puede haber una estrategia. ¿Cómo mentalizó a sus jugadores para que, ah, recibir la presión del local? Sí, sí. Que si quieras o no, sí influye un poco. Estás en tu casa, tienes que hacerte pesar, tienes que hacerte notar. Y la misma presión que puedan mostrar los oponentes. O sea, ¿por dónde guió los entrenamientos para sus atletas? Mira, pues desde el principio, por ejemplo, yo les decía a cada uno de ellos, desde el momento de que están pisando el nacional ya son unos ganadores, porque realmente ves el nivel que se maneja en este tipo de competencias y ves que todos tienen un rango de nivel profesional y pues luego volteas a ver al estado y ves que son los mejores deportistas del estado a nivel universitario, porque ya sea la Universidad Autónoma de Aguascalientes por lo regular siempre arrasa con la mayoría de las plazas rumbo al regional, ¿no? Entonces cuando comparas el nivel que tienen ellos con el nivel que tienen los campeones regionales, bueno, los campeones de San Luis Potosí, los campeones de Guanajuato, los campeones de Querétaro, ves que están muy a la par y el ver cómo ellos se enfrentan a ellos, porque curiosamente se dio el caso de que mis gallos estuvieron jugando varias partidas contra los integrantes de la región, entonces fue muy curioso, de hecho que entre ellos se estuvieron eliminando y ves el nivel que tienen y es sobresaliente, ¿no? Ahora ves el nivel que tienen otras universidades y lo único que creo que les falta es fogueo, ¿sabes? Entonces creo que con la llegada de más torneos vamos a prepararnos mejor para un siguiente ciclo y pretendemos tener mejores resultados y posiblemente el año que viene tener una medalla por ahí, que es la espinita que traemos. Ya cayeron dos hace poquito, vamos por la tercera. Y justamente para aquellos que nos acompañan en la transmisión de radio, estamos viendo imágenes de cómo fue la premiación, cómo fue prácticamente ya darles la medalla a aquellos que se posicionaron como los mejores en cada categoría, pero esto es muy importante, el comentario que nos hace, cómo necesitan más torneos, solo necesitan foguearse, nuestros gallos solamente necesitan entrar en calor. Javi, en particular, algo que es muy importante y lo mencionamos aquí constantemente, es cómo un estudiante universitario compensa la parte, bueno, de estar formándose en una carrera profesional, con los entrenamientos, con llevar prácticamente la disciplina en ambos lugares. Platícanos cómo son tus rutinas, cómo te preparaste para esta universidad. Sí, pues principalmente el ajedrez tiene muchas ventajas a nivel cognitivo, incluso te ayuda con la buena memoria, planeación metódica, pasos en diferentes órdenes, también juego fútbol, de hecho estoy en el equipo, este nacional tuve que elegir, ¿verdad? En fútbol había más jugadores, en el ajedrez no tanto, y el fútbol los ayuda aeróbicamente, como estar sano de la mente y estar lúcido a la hora de las partidas, y todo eso en 24 horas. Así tenemos que organizar y todo ayuda. Ok, profesor, ya vimos lo que usted mencionó, lo del fogueo, ya comentó, y creo que es un buen punto lo que está diciendo, una parte que en el área regional, o sea, la UA es una institución de renombre, en cuanto a ajedrez se trata, pero ¿qué tan alejado cree que estamos de esas universidades que a nivel nacional ya están dando esos pasitos de despegarse, de empezar a poner una pauta en lo que son los niveles de ajedrez? Mira, para empezar, lo que yo he identificado con el tiempo es que las instituciones que por lo regular ganan medallas, por lo regular atraen como mucho talento, se roban talento de algunos estados, digo, podría ser ese el caso, pero nosotros tratamos de sacar nuestro talento, tratamos de formar nuestros propios jugadores, por ahí tenemos un semillero que lo jalamos de Bachuva, identificamos a algunos jugadores y vamos a tratar de sumarlos a nuestro equipo, que ya de por sí es muy fuerte, y pues vamos a tratar de prepararlos para que lleguen en mejores condiciones al siguiente año, por ahí pues esto fue una competencia bastante demandante, todos salieron súper cansados, todos salieron muy agotados, realmente el último día cuando llegamos a la competencia de Blitz y Rápido, ya estaban todos fundidos, y por ahí podríamos ver algún tipo de estrategia también para el siguiente año, para tratar de obtener mejores resultados, y por ejemplo, en el mes de agosto se viene otro torneo muy importante, que quiero por ahí mencionarlo, se viene un internacional abierto, y justamente cae aquí en el estado de Aguascalientes, así que pues vamos a tratar de aprovecharlo, y tratar de, en este caso, el caso de Javier, salir rankeado, y salir con muy buen puntaje, para tratar de que nos pueda beneficiar en el futuro, para tener una mejor participación en el nacional, ¿sabes? Así es, y bueno, algo que comenta muy importante, que es el enlace con los centros de educación media de nuestra máxima casa de estudios, Javi, ¿qué consejo le darías a aquellos chicos de los bachilleratos que nos están viendo, y que les gustaría ser un Javi, que ya tener la experiencia de estar en una universiada, ¿qué consejo les darías? Bueno, primero que nada, si no juegan ajedrez, o sea, empezar, no es difícil, aunque parezca, tú solito ir aprendiendo de tus errores, hoy en día, con la inteligencia artificial, puedes tú revisar tus partidas, y ver cuál era el mejor movimiento, cuáles fueron tus errores, y eso es lo que a mí me ha ayudado demasiado, muy bien, Javi, yo veo que mira, sabes de los deportes, te gusta el fútbol, y por ahí pudiste también apoyar ahí en gallos, pero mira, ¿te gusta el softball? Softball sí. Con confianza, con confianza, sí. Porque mira, tenemos aquí en Tala lo que son las finales de softball, y mira, ahí están, cómo están las competencias para llevarse el bronce, y para llevarse el oro, lo que es en la rama, pues, puede decirse, pues, una rama muy peleada, porque mira, las del norte se hicieron pesar, las tigres, van por un tricampeonato, vienen invictas, pero el Itzon, mira Javier, te comento, el Itzon, me está ganando el corazón, los pintaban como un poquito como víctimas, ahí el profesor le comento, y mira, están en la final. Es tu caballo negro. Es mi caballito negro, y el Itzon, si me están viendo una chica de Itzon, yo las apoyo, yo quiero que ellas rompen esa racha del norte, de las tigres, más que nada, pero que usted, ¿cómo ve al Itzon? ¿Le agrada para campeona del softball? Pues igual sí, que haya una rotación, que tengamos un nuevo campeón, y pues esperemos que tengamos una buena participación, sobre todo en esa final tan esperada. Claro, claro, de hecho, hasta van bravas en carreras, o sea, no están tan alejadas. De hecho, en pantalla tenemos justamente cómo se desarrolló Itzon contra la UAS, una de las semifinales, pues, el Itzon haciendo la magia, lo que tanto le gusta a Axel, 6 a 4, ¿cómo ven? ¿Cómo ves, Javi? Mira cómo es esa hermandad, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Te gusta para medalla de oro el Itzon o vas a apoyar a las tigres? Ahorita está muy parejo, ya van 6 a 5, estoy viendo. Ajá. Así es. Sí, esa fue de la semifinal que se jugó el día de hoy, o sea, el Itzon les ganó 9 a 5. La verdad, se les vio tranquila, controlaron todas las fases del juego, mi caballito negro, el Itzon, yo quiero que ellas se lleven el oro, la verdad me gustaría que hubiera un cambio, como mencionó usted, profesor, y pues que se lleven el oro, más que nada, así que profesor, le damos las gracias a usted, Javier, muchas gracias por venir, ilustrarnos un poquito en cuanto al ajedrez, y hay que tomar nota. Hay que tomar nota. Gracias a ustedes por invitarnos. Un reconocimiento grande, pues habernos hecho presencia en ajedrez en esta universidad, y bueno, tenemos al parecer dos años siguientes para seguirnos preparando. Y vamos con todo. Así que todo el éxito, vamos a un pequeño corte y ya volvemos, esto es UN24. ¿Qué tal? Bienvenidos a UN24 y volvió Román, amaneció. Ya estamos aquí. Como magia, Sí, 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 sí. Así es. No, ya encantados, porque creo que vamos a platicar ahora de básquetbol, ¿no? Así es. El día de ayer se arrancó ya el básquetbol, por ahí tuvimos la oportunidad de ver el desarrollo de nuestros gallos y de nuestras gallas, y bueno, ahorita tenemos también un resultado quizás no tan favorable. Adverso, por el momento, parcialmente adverso. Engañoso. Engañoso. La verdad me está enfrentando a las gallas y va perdiendo 33, 11. No, bueno, hay tiempo, ¿no? Si hay tiempo, hay vida, entonces ojalá que las cosas cambien y pues es que también al final de cuentas va pasando el torneo y vas a filtros más fuertes que lo que en un principio era un partido de puntos cerrados, ahora ya está empezando a ser muy disparejo. Y que la diferencia del básquetbol de otros deportes habla del equipo ráfaga. O sea, el deporte ráfaga. El deporte ráfaga, sí. Es que me agüito. Pero el equipo también es ráfaga. Sí, el equipo también, porque va a dar la vuelta. Y el técnico también es bien ráfaga. Entonces, en los siguientes cuartos, mira, por ahí las gallas pueden, ¿por qué no? Empezar a apoyarse en esos tiros de tres y empezar a remontar ese marcador un poquito adverso que tiene ante las de UNAM, porque sí le tocó un grupo fuerte. Claro. A ver, hay que hacer énfasis que el grupo fácil no la tiene. O sea, las Tigres, UNAM y la UDG. Pero no creen que también estamos en un momento donde, si son fuertes, entonces, pues, no, no, yo creo que el autónomo tiene que estar pensando en enfrentarte contra los grandes. en que sea contra Monterrey, en dar la sorpresa, en vez de decir, bueno, este, vamos a ver con el tiempo. No, que se tendrá que trabajar, por supuesto, ¿no? Pero también es ser realistas con lo que tenemos como, selección, que insisto, es que no está mal perder, porque si sigue siendo así a lo largo de la historia del equipo, pues ya lo se tendrá que hacer, ¿no? Sin embargo, pues bueno, tienes un lugar como este, que es este, un auditorio con muchísima historia en el estado, que ha albergado a lucha libre, ha albergado incluso Final Four, ahora que platicamos de deporte estudiantil, como por ejemplo aquel Las Panteras de la UP, pues se hicieron protagonistas de la mano del profe Alejandro Barrera, que hicieron del equipo de la UP, un equipo rival a vencer, se llenaba el poliform, ¿no? Ahora vemos que los equipos de Aguascalientes, les ha costado un poco mantener ese ritmo, ese nivel, estrategia, concentración, y pues bueno, realidad de enfrentarte a otros, y también saber competir. Así es, y como bien lo mencionas, tener esta mentalidad de que vas contra los grandes, analizarlos, desarrollar estrategia, pensando en función de que vas a ir contra ellos, y eso es lo importante, porque lo observábamos nosotros al inicio, veíamos también a Nahuac en el campus Cancún, hicieron un partido excelente contra la Universidad Veracruzana el día de ayer, y bueno, también vimos el CU de Monterrey en la rama varonil, enfrentándose contra Nahuac, también Cancún, y híjole, no te sorprenderías con la altura de los chicos de Monterrey, o sea, era una bestia, yo los veía así. No, pues es que la carne asada ya, que es diario, pues sí los hace crecer, un problema ya arriba. a lo ves, a lo que consumes. cuántas tortillas por carne asada, esas de la tarde, muchachos. Pero es que inviten también acá. No, pues bueno, hasta licuado, yo creo, la carne asada. Fíjate que Monterrey siempre ha sido un equipo que también se ha caracterizado por la altura, pero también por su buen trabajo en equipo. Sí, es un equipo que aparte de que tiene individualidades, que sabe jugar integral. Y eso, ya tenerlo como filosofía, pues te puede servir, porque es muy marcado el seguir ya nada más, este relevo de generación, entre una y otra que vayan entrando, que no es cosa fácil, no es cosa mínima crear un equipo de un plano hacia otro, pero también es el reto, ¿no? Y es el por qué se está haciendo este tipo de disciplinas. Sí, e inclusive, o sea, destacar la labor gestórica que está haciendo el entrenador, porque mira, te voy a ser sincero, este, el equipo arrancó con los titulares, lo típico, ¿no? Quieres que arranquen bravos, que se hagan sentir, que enseñen músculo, pero en el transcurso de los minutos empezó a rotar y no, no, ni siquiera me di cuenta en qué momento ya estaban jugando con la banca y creo que eso te habla de que tienes que estar preparado los que están adentro, tanto como los que están afuera y que no se sienta esa diferencia, que yo no la sentí, yo no la noté, sino hasta que empecé a poner atención a los rostros y ya dije, achi, es el no inició. Sí, pero mira, te habla de que tienes un roster muy amplio. Claro, eso por un lado, pero por el otro que no tienes uno que te guarde la solvencia para conservarlo en la duela, entonces tienes que empezar a modificar y si no es el poste, es el ala y si no es el ala, es el movedor y al rato que el movedor ya termina siendo centro delantero del equipo de fútbol, pero no termina funcionando para lo que el profe quiere que se juegue. Exacto. Primero como filosofía, o sea, que digan, enfrentarnos a los gallos quizás no sea un equipo que es muy alto, ok, pero es un equipo que es bien rápido. Es muy rápido. Pero es un equipo que a lo mejor tiene una columna vertebral bien hecha y solamente le cambian las válvulas de salida y el equipo sigue funcionando por encima, que no sea uno el primer cuarto y luego el segundo cuarto sea otro y luego el tercer cuarto te cambia la historia, sino mantener una regularidad y una enseñanza también para los chavos, ¿no? Aunque no crees que va también un poco ahí por las reservas, como de no gastar todas tus balas de inicio, como a ver, estoy ganando el encuentro por una diferencia como de 30, 40 puntos, pues le doy rueda a los otros tipos que se empiecen a foguear, que no se me desgasten, que empiecen a soltar el músculo, a tirar canastas y que agarren confianza. Sí, pero hay que ver cómo te está jugando el rival. Claro. ¿Por qué? Porque también en un descuido te cambian la tortilla y caballo que alcanza gana. Entonces también es algo que tiene el básquetbol, que al ser un deporte que es 24, 24 segundos jugada tras jugada tras jugada con contacto que es dinámico, pues bueno, le pone esta emoción, ¿no? Tenemos ya también enfrentamientos en lo que va a ser esta parte final y precisamente ya que hablábamos del siempre histórico Poliforum Morelos, 17 de mayo del 2024, mi querido Arcel. Mira nada más qué partidos, la UACH enfrentando a la UPE de Guadalajara. También vamos a ver. varoniles, hay buen cartelera para venir a mil partidos, así que yo les hago la invitación, vengan al Poliforum Morelos, apoyen al equipo que quieran, apoyen a Gallos, hagan pesar el Poliforum, el Estado, el Escudo, todo, todo, que no la tengan fácil. Igual tenemos del femenil UDG enfrentando a la UA, en lo que sería el último partido de la ronda clasificatoria. Mandamos saludos a Ivona Campo, ¿cómo estás? ¿Te está gustando la producción? ¿Te está gustando el programa? Javi, ¿también tú lo estás viendo? ¿Qué partido te gusta, Javi? Déjanos ahí en redes sociales, ¿a cuál vas a ir? ¿Y de qué color te vas a poner la playerita para apoyar? Y también pues en la rama varonil vamos a tener a la UNAM contra los gallos de la UA, ahí necesitamos que se sienta la porra, que se sienta el peso de Aguascalientes, invitarlos a todos a que asistan a los partidos, aparte aprovechar, ver atletas que pues ya están incluso apuntando a... Y que se ven bien guapos. Y que están muy guapos también. Y que traen unos tenis bien bonitos. Sí, no, claro, es que es espectáculo, pero sí, fíjate, se están enfrentando dos de las universidades nacionalmente más fuertes. Por un lado los leones negros de la UDG, y por otro lado los pumas de la autónoma. Qué bueno que los de Aguascalientes estén ahí en estas fiestas grandes, que estén en estos partidos donde ahora hay que hacer la gesta, hay que hacer pesar la localía, y yo estoy seguro que van a tener mucha suerte. Así es, también mandamos un saludo especial a Lilian Cornejo, que nos está acompañando en la transmisión en vivo de Facebook. ¿Conoces a Lilian? Sí, no, bueno, por supuesto, mi querida Lilian, le mandamos un fuerte abrazo. Que por ahí está ya ahora, también en las grandes ligas del cronista deportivo en ESPN, así que le mandamos un saludo. Pero, ¿qué creen? Nuestra Kika, que siempre está al pendiente, que nos trae toda la información al pie del cañón, nos tiene una invitación muy especial. Ok, ok. Hola amigos de UN24, bueno, les cuento que está a punto de iniciar aquí en la parte de atrás, el segundo encuentro de los Gallos UAA, estamos aquí en el Deportivo Morelos, los invitamos a que vengan, aún están a tiempo, y bueno, que apoyen, por supuesto, con muchas corras, y con su presencia a los Gallos, esperemos tengan mucha suerte, y jueguen de manera espectacular el día de hoy. Gran invitación la de Kika, ¿qué dice Román? ¿Terminó el programa? ¿Nos lanzamos? Primero que nada, un saludo hasta el edificio catorce, a radio, a tanto, aquí en tele, a radio, y, perdón, aquí en tele, a toda la gente, se dedica, y todo, pero bueno, señor Mesa, Ale de los Ríos, Leti, San Burgueso, sí, sí, San Burgueso, mi querido San Mornelas, Gabi, hombre, de verdad, fuerte abrazo para todos, y si lo dice Kika, yo creo que si nos vamos, si alcanzamos a llegar, ¿no? Sí, miren, el tráfico no existe, nos volvamos rápido, agarramos el anillo, y mira, en 10 minutos estamos, en feria, ¿no? Ande en bici, muchacho, yo creo que sí. Sí, no, me voy corriendo. Sí, si usted puede, vaya, se la va a pasar muy bien, es un tema que aparte es familiar, es un tema que aparte no me va a costar, si yo quiero llevar a mi familia, y me la quiero pasar padre, o quiero llevar a la novia, o quiero quedar bien con el suegro, pues bueno, suegro, ¿se acuerda de cuando era gallo? Seguramente le va a hacer así, y le va a decir sí, por supuesto que sí, y lo van a acompañar, entonces, se ponen muy buenos los juegos, se divierten, y si ustedes pueden, vaya. Y también para todos los niños, y las niñas que se motiven, que se inspiren, y qué mejor de un gallo, que ellas deseen, o que ellos deseen en algún momento, formar parte de esta universidad, y de una de nuestras elecciones. Sí, por cierto, que cada vez que vengo aquí a la universidad, la veo con más tecnología, la veo más nueva, y siempre es un encanto venir a visitarlos, una buena oportunidad siempre en la universidad autónoma, ¿por qué? Porque tienes también este tema de lo académico, y este tema de lo deportivo, ¿no? Claro, entonces, igual y hasta con este tema del calor, hay una alberca que es preciosa aquí afuera, que sí, como estudiante, tengo el privilegio, pues bueno, en vez de irme a la calle, o en vez de irme a otro lugar, te quedas a hacer alberquita, te quedas a fomentar este lema, y esta máxima, de que siempre en cuerpo sano, una mente sana, ¿no? Así es. Y la verdad que quiero decir, para perderse eventos deportivos, excusas no hay, porque mira, si no quieres ir al políforma, lo entendemos, puedes estar ocupado, pero determinado este programa, vamos a tener en vivo, lo que es el tercer cuarto de, la UNAM contra las gallas, que yo, yo creo que van a remontar, igual vamos a estar en redes sociales, así que dale ese voto de confianza a las gallas, apóyalas desde redes sociales, ve en vivo, donde tú quieras, pero haz notar el apoyo gallo. Pues hoy hemos estado muy contentos, Alejandro, eres una joya, estar aquí contigo ha sido el cotorreo, y sobre todo la experiencia hablando. Y la fiesta que es la universidad. Y mi abuelita pensaba lo mismo, ya cuando le rompió las macetas, ya empezaba el tema a ponerse medio crítico, pero no, yo he encantado de verdad, agradecer a la producción, agradecer a toda la gente, que desde máster, y que tras las cámaras, están realizando este trabajo todos los días, es un tema de seguir estadísticas, de seguir con trabajo, de moverte y trasladarte de un lugar a otro, así que de verdad, reconocer este profesionalismo, agradecer la invitación, y que cuantas veces sean, ojalá que este Miguel Calero, que está manejando el máster desde arriba, mi querido zorro, nos siga invitando. La verdad que sí, tenerte aquí siempre es un privilegio, y que sean más, ¿por qué no hagamos esta cosa más dinámica? Me parece perfecto. Yo quería que se pelearan, yo quería que se pelearan, porque Axel anda buscando rivales desde hace días. Mi hija quiere gallos, acá los tiene atrás, no, 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 siempre el deporte, pues bueno, nos va a poner en estos temas de discursión y polémica, pero no, afortunadamente por hoy, mi querido Axel, mira, salimos limpios y elegantes, con torería, que es lo más importante. ¿Me podrías comprobar un poquito? Bueno, si es en do mayor, no creo que muy bien, pero dígame. Pero no, es algo que le sale bastante bien. Sí, dígame. Para despedirnos están pidiendo, en redes sociales, que si puede ser la dos de don Manuel. ¡Ah, hombre! Pues bueno, mandar un abrazo, no sé a quién, pero pues sí, hoy don Manuel viene enfermo, me parece que está por aquí atrás, a ver si gustan enfocar la cámara, y creo que está detrás del gallo, lo vamos a buscar, y si lo tengo que hacer a la cámara. Pues bueno, buenas tardes, que le vaya muy bien, y es un encanto y un placer. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Román. Hasta luego. Hasta la próxima.